El Diablo El Diablo Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues oye a ti que te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije es la suerte perra La que a mi vida se amarra Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche mi banda Tocaba el abandonado Brotaba mi llanto a mares Por ese amor desgraciado Aquel Diablo embotellado Y a por mis venas corría Música Y yo vagando en la noche Pensando en ella seguida Que como estrella que era Ni la robó el nuevo día Música 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 Música